Con el tema de las fronteras Hay como un triple proceso Por un lado tenemos las fronteras territoriales Las fronteras externas que todo el mundo conoce Y en este caso Pues cada vez estamos asistiendo en todo el mundo A como esas fronteras cada vez Están más lejos Del territorio que supuestamente quieren proteger Eso es el proceso de externalización De fronteras La frontera Europa con África Ya no es necesariamente Marruecos Sino que es Mauritania Son otros países del África Occidental Que tienen subcontratada O externalizada la misión De controlar las rutas migratorias Estamos viendo ahora en el caso de los refugiados Sirios como la frontera Ya no está en Grecia Sino que hemos pagado 3.000 millones de euros a Turquía Para que haga de gendarme de las fronteras Por lo tanto ya la frontera No está en territorio europeo Está más allá Y esto se puede observar en otros continentes En la frontera de México y Estados Unidos Ya está más abajo Está en Guatemala Está en Honduras Hay todo un dispositivo de control de los flujos Y ese es el proceso de externalización Y a la vez Internamente Incluso dentro de los territorios físicos Pues de Europa O de Estados Unidos Vemos como hay espacios Que forman parte del entramado fronterizo El más claro en nuestro caso Es el de los CIEs Los centros de internamiento de extranjeros Que son los centros En los que a las personas migrantes En situación irregular Sin haber cometido ningún tipo de delito Se les priva de libertad A espera de ser deportados Todo el aparato represivo Que internamente tienen los países Para deportar Para expulsar a las personas Son parte de estas fronteras interiores Y junto a ellas Otros mecanismos de exclusión social Hemos tenido el caso reciente En nuestro país De hace dos o tres años De la exclusión sanitaria La negación de un derecho básico universal Como es el de la salud A personas migrantes Por carecer De las autorizaciones pertinentes Eso es una frontera Interior E incluso hay un tercer proceso Que es que Todas estas marcas de exclusión Penetran en la vida de las personas Conocemos a muchísima gente Y es un hecho Constatable El miedo El temor Con el que muchas personas migrantes Viven en su día a día Por carecer de estos permisos O por carecer de estos papeles Eso impide Procesos de relación Procesos de integración Muy importantes Porque la gente trata De evitar determinados espacios Ya que temen ser detenidos Ser solicitados sus papeles Y acabar en uno de estos CIEs Para acabar siendo deportados O acabar en comisaría Y directamente expulsados del territorio Bueno yo creo que Cuando hablamos de buenismo En primer lugar Hay que hacer una crítica Al propio concepto De buenismo A mi me parece que El buenismo Pues es un argumento Retórico Dialéctico Ideológico Para desactivar El cumplimiento De obligaciones éticas básicas Y bueno Pues hasta se puede rastrear El origen de esta palabra Pues en determinados medios Y factorías de ideas Que como digo E insisto Me parece que lo que buscan Es desactivar Un discurso Un compromiso ético Y jurídico Con determinados derechos Bien Dicho lo cual Pues como se puede contrarrestar Este discurso Del odio A mi me parece que hay Como dos vías Una primera vía Es la información veraz La información No siempre nos saca De nuestras actitudes El elemento cognitivo No siempre Está relacionado Con los elementos Conductuales Con los elementos Emocionales Sin embargo Es muy importante Que se digan los datos Sobre la realidad De las personas migrantes Sobre la realidad De los refugiados Y se digan bien No haya confusión Sobre eso Y luego hay otra segunda vía Que es la de la convivencia La del encuentro A mi me parece que En el encuentro En el cara a cara En el compartir espacios En el compartir trabajos En la alegría De hacer juntos Es donde Muchos de estos prejuicios Y mucha de esta hostilidad Pues se desarma La convivencia Y la cercanía Desarma la hostilidad Yo creo que La acogida y la hospitalidad Está En lo más profundo Del corazón de las personas A mi me parece que Si algo nos define A los seres humanos Es el hecho de ser vulnerables El hecho de ser frágiles El hecho de ser necesitados De acogida El hecho de ser Interdependientes Y ecodependientes Para nuestra vida Necesitamos A las otras personas Necesitamos A nuestro entorno Esto me parece Que es algo Como innegable Y la hospitalidad Realmente creo Que apela A nuestro corazón Porque conecta Con esa experiencia Con la experiencia De ser Los seres humanos Necesitados De protección Necesitados De acogida Necesitados De los demás Y todos Todas De una u otra manera Hemos pasado Por esa experiencia Y a mi me parece Que es muy importante Recuperar Conectar con ella Despertar un poco Del sueño Este De la independencia De la superautonomía Del individualismo Porque dependemos Los unos de los otros Para salir adelante Y la hospitalidad Apela A esta condición Del ser humano Del ser humano Vulnerable Frágil Y necesitado Del resto De la comunidad Es cierto Que hemos asistido Pues a una disolución Muy fuerte De los vínculos sociales Bueno Esto debido En parte Y en gran medida A mi modo de ver Pues por Por una creciente Desigualdad Por una creciente Inseguridad Y precariedad Económica Esto Genera En nuestras ciudades Pues Anomia Genera Disolución De vínculos Desconfianza Pero a la vez Soy optimista Porque Están surgiendo Pues en muchos barrios En muchas ciudades En muchos espacios Nuevas iniciativas Que quieren recuperar Pues esta vinculación Con los vecinos Y con las vecinas Y precisamente Para las personas Migrantes Que Que llegan Que se instalan Que tienen un proyecto De convivencia En otros países Pues esto es muy importante En la medida En que las leyes Además Les excluyen De la participación Política Formal La participación En estos espacios Cercanos La consolidación De vínculos De tejido Y de trama Relacional Es fundamental Y veo Pues con cierto Optimismo Que están surgiendo Muchísimas iniciativas Pequeñas Modestas Humildes Pero que quieren Recuperar esto Quieren recuperar El ser vecinos Y vecinas Comprometidos Con el bienestar De nuestros espacios Locales Locales A mí me parece Que hay Unos requisitos Legales Claros Acceder A la nacionalidad A la ciudadanía A tener Un pasaporte Del estado español Para mucha gente No es fácil Entonces yo pienso Que hay que suavizar Las leyes De acceso A ciudadanía Y personas A la que Orígenes Pues de África De Asia A las que se desoxigen Exige Hasta 10 años De residencia legal Con lo que eso quiere decir Pues que estamos hablando De pues quizá 15 años ¿No? De ser vecinos Y vecinas De estar contribuyendo Con los impuestos De estar Conviviendo Y de estar siendo Parte de la comunidad Para que accedan Plenamente Al estatus De ciudadanía Con la capacidad De decidir Sobre quién Ha de tomar Las decisiones Que afectan A su futuro Es decir De votar Y de ser votado Entonces Hay que cambiar Las leyes ciudadanías Y luego yo pienso Que en el espacio Municipal Pues hay posibilidad También de mejorar Mucho Hay Ciertamente Hay acuerdos Bilaterales Que permiten Que personas De origen Extranjero Tengan El voto Activo Y pasivo Pero dependen De eso Dependen De acuerdos Bilaterales En reciprocidad Con otros países Entonces Existe Pues un número De países Que ahora no recuerdo Cuántos son Pero 12 13 14 O 17 Ya no sé Exactamente La cifra Que tienen Este acuerdo De bilateralidad Hagamos Hagamos de esto Una norma general Para todos Los residentes Y para todas Las personas Que estén Conviviendo En nuestras ciudades Porque es una Anomalía democrática Que un porcentaje Muy importante De la población Pues no tenga Derecho a expresarse Y a mostrar Sus preferencias En términos De conformar Las instituciones Y luego Pues también Hay Muy importante Pues una necesidad De un cambio cultural En todas las plataformas Intermedias de participación Dígase partidos políticos Dígase sindicatos De que en sus listas Se muestre la pluralidad Estos días Que estamos En vísperas Electorales Pues estamos viendo Que hay Muy poquita Muy poquita Representación De personas De origen extranjero De personas De origen migrante En las listas electorales Muy poquitas O casi ninguna Con posibilidad De acceder Al parlamento Y vivimos en un país En el que Cerca del 15% De la población Es de origen extranjero Y estamos hablando De menos Del 1% De representatividad En las instituciones Formales Entonces ahí hay Un gran camino Por recorrer Para que los derechos De ciudadanía Se consoliden Y se amplíen Lo suficiente